La exposición, como habéis visto ahí también, es una exposición que se hizo en la Ciudadela el año pasado, una exposición bastante grande con piezas importantes. Es la última exposición que ha realizado María José en plan grande en la Ciudadela, con pintura y escultura. Precisamente en esta obra, aquí en el documental, se ve cómo las esculturas han formado parte de la propia casa y se han convertido casi en bodegones. Y María José lo que hace es que en ese gran mural de la casa también esas esculturas forman parte, eso también lo puedes explicar tú a lo mejor también mejor que yo. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por venir. Y eso, espero que os haya gustado. Yo no sé si tengo mucho que decir o mejor que me hagáis preguntas porque ya se explica bastante la obra en el documental. Vale, gracias. O sea, ahí Marilis, tienes ahí al señor. Pues no. Bueno, supongo que lo mío viene de muchas fuentes diferentes. O sea, lo del arte pobera lo conozco, pero no lo he seguido ni me he fijado en él directamente. O sea, que hay mucha más gente. Por ejemplo, Picasso también hacía muchas esculturas con objetos o los niños. O sea, el hecho de guardar cosas también hay mucha gente que colecciona o que simplemente por el hecho de que son cosas bonitas las guardas y las vuelves a utilizar. O sea, quiero decir que yo no considero que sea nada original en ese sentido, sino que hay muchísima gente que lo hace. Hay muchos herreros o gente que le gusta soldar, que hace figuritas juntando objetos, ¿no? O sea, que es algo tan viejo, yo creo, como el ser humano. Entonces, si vas a buscar influencias, habrá miles, pero yo tampoco las he analizado. Bueno, lo que ha salido ahí que había unas niñas que es que se ha visto… Eso era una exposición temporal en el Ayuntamiento de Güeñez, que allí me llamaron, me compraron una obra y se hizo la exposición. Pero bueno, lo normal. Luego, la otra grande que ha salido está en Burlada, cerca de Pamplona, y es un encargo de obras públicas. ¿Se refería a dónde las esculturas? O sea, esculturas públicas no tengo muchas. Normalmente suelen ser concursos a los que te presentas y yo no me suelo presentar mucho a concursos. Entonces, bueno, lo general, casi todo lo que yo hago son esculturas más pequeñas que no son… Bueno, es que es el tamaño natural, pero que no son de exteriores. Aquellas, concretamente, estaban hechas con cemento porque me dijeron de hacer una exposición en el exterior y las hice para que resistieran la intemperie. Pero es una manera más difícil de trabajarla. La grande que se ha visto que está en una rotonda, esa, por ejemplo, no la hice yo, sino que la hicieron en un taller. Entonces, eso, pues al final tú te distancias de la obra, ¿no? Si hay una encargura que tienes que hacer, está bien hacerla, pero ya no es algo que haces tú manualmente. Sí, sí, sí. Normalmente las exposiciones, eso te salen porque te encargan o tú las buscas. Las pides, pides a las y si te la da, pues las haces. O puedes ir a su casa y puedes comprarle. Tiene muchos cuadros, como has podido ver. O sea, que no vive muy lejos, o sea, que… Tiene las esculturas en exposición. Es una casa-taller. Decía que conozco la obra que haces, pero lo que sí que ha captado en el reportaje, en el documental, es una cosa que quizás hasta que no lo ves en realizar no te das cuenta de la dificultad y de la complejidad que tienen algunas de las obras que realizas. Y además de eso, me parece que es también muy importante la búsqueda de los materiales que realizas y cómo les buscas esa… Pues eso, por ejemplo, el pelo de la señora me ha parecido, bueno, yo conocía la escultura, pero me ha parecido fantástico la localización y la producción de esto. Quería resaltarlo porque me parece que es una parte muy importante del trabajo que realizas y te quiero felicitar por él mismo. Que llevaba guardando conchas igual 20 años, o sea, que se ha visto en el momento de hacerlo, pero justo se me ocurrió para esa escultura. O sea, el truco, la clave es el guardar cosas, el tener sitio, el tener organización y saber dónde encontrarlas y memoria para recurrir a ellas cuando hace falta, ¿no? Pero eso que igual si yo viviera, también creo que lo digo ahí, en un sitio en donde no hubiera cosas, sería muy difícil hacer. Porque también creo que tengo el vicio ya de querer aprovechar lo que tengo, aparte de que lo tengo, porque me gusta, pues, intentarle buscar un lugar. A veces acierto y a veces no. También se ve en la escultura de la bicicleta que hay fallo, que le pongo una chaqueta, luego se la quito. O sea, que se dan muchas vueltas hasta que encuentras lo que más o menos te parece que es lo apropiado. Algunas, bueno, aquí también se ven los aciertos, también luego hay otras cosas que nos enseñan. Yo también le quería comentar a Julia que es fantástico cómo inicia la película con la encina milenaria, que es la que está en la entrada, empieza la película con ese árbol que es maravilloso, que está más abierto, hueco, pero todavía resiste el tiempo. Entonces, un poco la naturaleza lo has enfocado ahí muy bien. Y luego también, como ha comentado Fernando, cómo has sabido captar también la destreza, la habilidad de hacer la soldadura, etcétera, ¿no? Del fuego. Yo creo que también has captado ahí muy bien a nivel técnico tú, Julia. Podrías comentar un poco las dificultades que has tenido. Bueno, yo creo que las ideas que tienes a la hora de hacer cualquier documental de un artista pueden ser mil, pero a la hora de hacerlo tienes que ver qué te encuentras, ¿no? Yo creo que puedes hacer mil guiones, pero que el guión final lo haces cuando lo estás haciendo. Y lo importante de Mari José para mí era dar la imagen de que es alguien que es hiperactiva, aunque no sea enferma piractiva real, pero no para. O sea, hace 20 cosas a la vez, es todo como nervio haciendo. Y luego era contar un poco, no su obra entera que ella tenga, sino dar un poco lo que ella hace. Para mí, por ejemplo, era muy importante que vive en un pueblo que siempre está viviendo para tener la casa grande. Entonces, que son sitios que ella valora. Y en este caso está esa encina que fuimos a verla. Entonces, es una encina muy bonita para sacarla. O sea, que aprovechas todo lo que encuentras que te parece interesante para el documental. O sea, y luego empezamos con los niños, porque Mari José es alguien, ella y Juan, que dan unos talleres a niños que a mí me parecen muy valiosos siempre. Tampoco el documental te quieres basar en eso. Pero me parece muy importante su trabajo que hace en colegios y que me parece que debiera ser muchísimo más desarrollado por los ayuntamientos, por todos los colegios, aprovechar tener dos artistas que van y están con los niños y trabajan. Y creo que era algo intentar meterlo para entender que es un trabajo de ellos y que no lo valoramos tampoco. O sea, que he intentado meter su obra de una manera y cosas que tienen relación con ella en la vida, viendo todos sus trabajos, pero también intentando, o sea, piensas todas esas cosas, luego te sale mejor o peor. Y es un poco lo que he intentado. O sea, ver el trabajo que ella hace, cómo lo hacen, y luego en el entorno donde tú estás viviendo, que creo que es muy importante para el trabajo que ella hace, sobre todo el reciclaje. Para mí sí es importante un reciclaje, que es como de los abuelos, que eso siempre lo contamos, no es el de ahora, que nos educan para hacer. Es un reciclaje que viene de antaño. O sea, ella recoge todas esas piezas y es verdad, hoy ha recogido una pieza en la calle, os lo prometo que lo he visto yo, y se la lleva. Entonces, ella está recogiendo eso, pero siempre está utilizando. Y tú vas a su casa y todo eso que se ve lo tiene ahí y luego lo saca. Es un poco eso, pero era valorar su trabajo como artista y también siempre utilizas el medio donde ella está. O sea, como que sea todo más real. Sí, porque se ha articulado un poco el vídeo con el cielo y con los paisajes, como que sirven un poco también de medida, de parada. Hay los libros. Es que bueno, yo creo que no tendrías que buscar. O sea, si has visto el documental o has visto cosas mías o de otras personas, verlas y dejar que las obras te digan cosas. Si a ti te seducen y te apetece volverlas a ver, las miras de una manera que te provocan algo, entonces igual quieres buscar algo, pero si no, sencillamente es verlas y que te parezcan interesantes y que quieras estar cerca de ellas. A mí en mi caso eso, lo que digo, que no las tienes que… O sea, que es lo que buscas y no lo que encuentras, sino lo que buscas, porque yo por lo menos voy haciendo las cosas sin darme cuenta. O sea, no es tanto analizar y buscar en libros y a ver lo que cojo y aplico a mi trabajo, sino que sencillamente yo voy haciendo y de repente pasa el tiempo, miras y dices, si estoy haciendo lo mismo que hace un montón de años, si he utilizado este material y ya lo había utilizado y no me había dado cuenta. Entonces, es un poco como sorpresa, que también por eso me parece divertido a la creación, porque es que vas encontrando cosas que te van motivando para hacer nuevas. Entonces, en ese sentido no es que yo lo busque, que no sea un trabajo de investigación previo donde hay un proyecto donde sé lo que voy a hacer, sino todo lo contrario, algo que va surgiendo y que le da la libertad y que sea divertido. Sí, yo quería saber, en tu arte, ¿qué fue lo primero? ¿La pintura o la escultura o los objetos o fueron apareciendo al mismo tiempo? ¿Se te fueron ocurriendo al mismo tiempo o al mismo tiempo? Fue la pintura lo primero. Fue la pintura lo primero. Y eso, además, la pintura, pues cuando era pequeña pensabas que los cuadros eran así y que eran paisajes, o sea, que es la cabeza, lo que tienes, lo que has visto y nada más. Entonces, eso es poco a poco, cuando vas viendo obras de otros, vas viendo museos, se te va abriendo el horizonte y siempre a la vez había un poco, pues como me gustaban los materiales, pues igual me encontraba una cabeza de cordero y intentaba hacer una figura de un cordero. Pero era también, como no sabías utilizar los materiales, pues no llegaba a hacer escultura. Y luego también con el tiempo fui viendo que la escultura se entrometía siempre, o sea, que se entrometía en los materiales que utilizaba para pintar, que al final ha ido expulsando tanto a la pintura que ahora, por ejemplo, pues hago los cuadros cosiendo o grabando de mil maneras, pero casi sin utilizar pincel. O sea, como que se ha apoderado, es una manera más de crear, pero no tanto ya con el pincel, aunque sigo haciendo pintura. Exacto, pero la pintura está. Sí, está. Está y está en la escultura también. Y bueno, y luego he estado igual 15 años pintando de seguido, casi sin hacer escultura y retratando a gente, aprendiendo a base de hacer y disfrutando muchísimo. O sea, que gustarme me gusta, pero pasa eso, que lo que digo que se riñe con la escultora y la pintora, ¿no? Porque hacer esculturas lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo físico, entonces también eso, cuando tienes un lugar habilitado para una cosa, pues te dedicas a una cosa y cuando estás en otra ya te cuesta volver a la anterior. Entonces es ahí como una lucha, digo, ahora voy a pintar, pero voy a pintar, pero hay algo que siempre me saca de esa habitación y me lleva a otra, ¿no? Entonces es ahí un reto entre, a ver, no quiero dejar de pintar porque me gusta lo que hacía, me gusta lo que sale y ves que han pasado años y no he tocado un lápiz y no he hecho un dibujo, ¿no? Pero estoy haciendo otras cosas, entonces es mejor igual no preocuparte y dejar que salga lo que tenga que salir en cada momento. Claro, claro, gracias. Y a Julia le quería preguntar, ¿cuánto tiempo te ha llevado a hacer esa película? Porque evidentemente es un trabajo muy intenso y de muchas facetas, hay mucha cosa en esa película que está muy bien, es muy bonita, es entretenida. A ver, una cosa es el rodaje, que va separado, ¿no? Una cosa es el rodaje para hacer la película y luego es hacerla. El rodaje sí que íbamos rodando, o sea, fue unos días como muy todo el rato de cuadros que tenían, esculturas que había en la casa y fuera. Y luego ya era, íbamos de vez en cuando y rodábamos unas partes, unas partes y luego si había, la exposición se fue a rodar, la de Güemes también, o sea, que había partes diferentes y en días y épocas diferentes que hemos ido haciendo las cosas. Pero más o menos era como tener todo ese material para poder hacerlo. Y luego el montaje sí que tardé bastante, porque lo hice de una manera que era más largo. Entonces, no sabía bien qué medida hacerla y como tenía una ayuda al Gobierno de Navarra, tenía que cumplir unas cosas, ¿no? Entonces, había un tiempo para hacer, pero al final me lo dejaron pasarme más porque me parecía que era un material que estaba muy bien y fui construyéndolo. La primera idea es la que he dicho antes, o sea, tú tienes en la cabeza cómo lo quieres hacer, pero luego lo haces muy diferente. O sea, yo creo que el montaje es trabajo y trabajo y luego imaginación, o sea, eso no hay que olvidar. Y a partir de ahí llegas a las cosas, o sea, haces cosas que piensas que no has pensado, pero luego te salen y una cosa te lleva a otro. Sobre todo también, luego era el texto que hicimos con María y José, elegir lo que me parecía, rodamos más diálogo de ella, de voz de no para hacer o con ella hablando, pero vas eligiendo lo que te parece interesante para la obra y vas descubriéndolo un poco. O sea, tienes más cosas y vas viendo qué es lo que te parece mejor de una secuencia a otra para llegar a la parte final y qué es lo que quieres contar. Pero siempre es pensando en que se vea la obra, que quede bien la artista porque te gusta cuando tú estás haciendo un trabajo de estos, o sea, que todo sea lo correcto que a ti te parezca. En la hora de hacer que se vea todos los trabajos y que una parte te lleve a otra y siempre que haya una narrativa y una continuidad en la obra. que es cómo empezamos, vas metiendo las uniones de las frases de María y José, el campo de Raúl, el cielo, hay una serie de cosas que van a jugar siempre, las nubes, el paso del tiempo para decir que se sigue, entonces vas llegando a ello. Yo vengo del mundo del montaje, entonces es a lo que me he dedicado toda la vida, entonces para mí eso, más o menos digo que es fácil. Entonces yo creo que ahí tengo una parte ganada, en que con tres planos sé contar una historia, creo. Entonces tú me das, puedo tardar más o menos, pero sé que voy a hacer una historia con un material. Y entonces lo que sí he tardado más en intentar llegar a lo que a mí me parecía mejor de lo que hacía y que luego les gustara a ellos, por supuesto, a María y José. Es un trabajo estupendo. Yo creo que también no hay que olvidar y citar la presencia siempre de Juan, también dentro del documental y la presencia de apoyo de María y José en cuanto a artista y en cuanto a apoyo para realizar este documental. Yo lo digo siempre, pero nos ayudó en todo, en todo eso. No tengo palabras para dar las gracias, pero siempre lo digo. Porque son trabajos que haces con muy poco dinero, eso es lo que hay que ver. O sea, que no tienes tanto para hacer las cosas, entonces es un esfuerzo de mucha gente y eso siempre das las gracias, vamos. Pero es a todo el mundo, es a María y José, a todo el mundo que te ayuda para hacerlo. O sea, no tienes palabras siempre. Porque si fuera con economía verdadera para hacer, pues es otra cosa. O sea, aquí siempre se llega, pero con esfuerzo de todo el mundo que te ayuda para acabar la obra. Y luego es el esfuerzo del artista de prestarse a hacer eso. Eso tampoco hay que olvidar, que a veces no es tan fácil, porque quieras o no te metes en su vida un poco. Y tienes que salir ahí y ofrecer que la gente te vea, no cómo haces la obra, que hay gente que no le puede gustar, sino también a ti misma, físicamente, que te vas a ver ahí. O sea, que son unas cosas que… Pero yo creo que al final lo aceptas porque quieres tener esa obra y la obra queda como un estudio de esa persona como artista y eso estará siempre ahí. Y creo que eso es importante también. Gracias. 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 Gracias.